Guerra de periodistas. Todos amigos, yo los quiero a los dos. Los pases. Bueno, todo empezó en este caso entre nuestros amigos Eduardo Feynman y Jonathan Biale, pero se puso en tela de juicio los pases en la radio, los pases en la tele. Nos queremos, nos odiamos. ¿Cuánto ego hay en el medio de todo este tipo de situaciones? Informe, debate y polémica. Información, información. Eduardo Feynman y Jonathan Biale. Obviamente todo el mundo sabe que comparten una señal de noticias que es la Nación Más y que uno hace el pase con el otro. Y el año pasado hubo... ¿Quién golpeó en la mesa que contaron la mesa? Que cuando habían sacado a la chica... A Mirta, en el cumpleaños. ...por el cumpleaños, la estaba sacando Eduardo, Johnny se metió a una pregunta y Eduardo volvió a la mesa. Pero me acuerdo una cosa que contó un día en televisión, no, no, en la radio fue, que usted entró a la habitación y ya estaba y estaba en televisión. Bueno, vamos a contar primero lo nuevo. No hay más pase, ni va a haber. Guada. Tranquila, tranquila, tenemos todavía siete minutos. Tranquila. Soy Eduardo Feynman, mañana a las seis de la tarde. No lo dude, tenemos la mejor información. Hasta mañana. Bueno, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Qué raro esto, ¿eh? Ahora vamos a charlar, esperá que me acomodo un poquito. ¿Quiénes que charlemos? Bueno, vamos a charlar. Santiago Peña es el presidente electo de Paraguay. Lo que pasó es que, según Feynman, Jonathan Biale se lo escondió. La que termina llorando es la productora de Jonathan Biale, porque Feynman sostenía que su productora había cerrado antes esa nota. Creo que es una guerra de egos, de dos figurones. Creo que a veces nos pasa que nos mareamos y salimos de eje, ¿no? Es un mal compañero por Jonathan y es escondedor de invitados porque, ¿cómo? Y ahí habla de Mauro. ¿Nos pasa eso que de golpe vos decís, tengo un programa armado y me roban los invitados? Biale es bravo. Te pisas los invitados, sí. Es egoísta. Nadie se roba nada. Es así. Esto es así. Hay una situación que quizás salió al aire, que él se enojó con vos y al mismo tiempo nombró a tu viejo. ¿Te jodió eso? Ya está, ya está. A mi papá no lo toquen. A mi papá no lo toquen. A mi papá no lo toquen. ¿Listo? Juan. ¿Qué carácter? ¿Cómo comienza esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Se pelean por un invitado, por el presidente electo de Paraguay, por Santiago Peña? Ahí, esa es la versión oficial. El tema de los pases es que no siempre hay afinidad entre los que hacen el pase. Porque uno no arma la grilla de una radio. Pero no es el caso de ellos. No, el radio. Era exitoso. Ellos se llevan bien. Leuco con Majul tampoco lo hacen en la Nación. Hace rato. Y algunos se levantaron. En la radio el de Longobardi con la nata, que se terminó levantando. Vos no elegís al compañero vecino. Por lo general, en este caso yo opino de los dos, porque para mí, Eduardo, trabajé con él en A24. A24, el mejor compañero en la historia que tuve. Mirá. El tipo más generoso y más preocupado por la vida privada de sus compañeros, de llamarlos, de estar encima. Y yo ni para mí como... No es que es importante lo que estás contando. Pero, mirá, cuando a mí me plantearon trabajar con Eduardo, yo como no lo conocía, dije, che, no, con este loco, no, con esa cara de mal humor que tiene. Empecé a trabajar con Eduardo, estaba Marcela Tauro, se armó un equipo. La generosidad de Eduardo, para que yo no solo hiciera, me dijo, nada de fútbol, hacer lo que quiera, participar, me dio lugar. Y además, el contacto con sus compañeros de la vida privada, ha parecido un tipo que se preocupa por sus compañeros. Y Jonathan es como un hermano, por mi vínculo que yo trabajo con esa familia. Yo trabajé con Johnny, justamente en Desayuno Americano. Y trabajamos con él. Pablo, lo que pasa es que vos contás cosas de lo privado, pero en lo público, la actitud de Eduardo es como que te genera un poco de... Y porque tiene ese personaje. ...de rechazo al aire. Tiene un personaje. Ya hacía varias semanas que Eduardo viene como, de manera irónica, diciendo que su programa es chiquito. No, pero siempre lo dice. En la radio, en la tele siempre dice, es cuadradito, chiquitito, prolijito. Pero una cosa es hacerlo. Es la molestrisa de él. Antes del pase con Johnny, que es el pico de rating, yo creo que es... Johnny tiene 30 y pico. Es fenomenal lo que pasa. Pero, Juli, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que Eduardo hace un personaje de esta pelea que no hay? Johnny primero desmiente. Después se lo nota enojado, dice, con mi viejo, ¿no? A mí eso sí. A él le duele que metan al papá. Sí, eso para mí es un tema. Lo maneja y no... Y Johnny tiene, pertenece a otras generaciones, mucho más joven, a alguno le molestará, que le va bárbaro, por una cuestión de edad, ¿viste? Que en la Argentina en los medios muchas veces, estos pendejos, este pibe, este pibe. Y bueno, a veces los pibes crecen. No, bueno, igual, yo creo que acá, Feynman... Yo creo que hace muchos años que es un periodista de raza del carajo. Pero es muy joven, tiene 36, 37. Feynman no va a estar celoso de Johnny, pero en todos los equipos hay competencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la realidad? ¿Es este invitado? El tema de los invitados... Bueno, y en el fastidio de Mirta... O sea, en el fútbol sería el morfón. ¿Se guardó el contacto? A ver, uno generalmente no roba a un invitado que ya está pautado... Cerrado. ...en otro programa de la misma señal, porque es código. Bueno, igual, yo supongo que esta fue la gota que rebasó el vaso, porque... Yo no digo que Santiago Peña, presidente de Paraguay, no sea un invitado importante. Pero para el mundo televisivo tampoco que te estás peleando por tener a... Joe Biden o a Donald Trump. O sea, bien. Digo, entonces, esto debe venir en una escalada y este último tema fue el que detonó. Feynman había conversado con el presidente electo de Paraguay en la radio ese día. Y se había comprometido a tenerlo también en la Nación Más. Bien. Cuando Ana terminó de resolver la situación, se enteran que ya lo había cerrado el equipo de Johnny. A partir de ahí es que empieza la discusión. Y pero no al lugar. Claro, si ya lo cerró el equipo de Johnny, lo cerró el primero va en el programa de Johnny. Bueno, a veces... Claro, por más que te hayas comprometido al aire, ya lo cerró. Te enteraste después, pero ya lo había cerrado. Claro, además el invitado a veces define con quién quiere salir. También. Y también se da en las radios un determinado orden. Pasa algo ahora y estás al aire, vos lo tenés que sacar. Vos, no yo que llevo a las 9 de la noche. Ah, no, no lo toque nadie que lo hago yo. Claro. Ninguno de los dos tampoco necesita de un invitado para ser... No, igual es como dice Gravia, ¿no? No es el invitado en sí, a lo mejor es lo que terminó de rebasar esa copa. Lo fuimos a buscar, no, lo fuimos a buscar nosotros en el programa de Karina Mazoca. A la tarde fueron a buscar a Babi Echecopar y decía esto, ¿verdad? Se pudrió todo entre Feynman y Johnny Viale. Eduardo es mi hermano y doy la vida por él. A Johnny lo adoro, un pibe que lo quiero mucho. Creo que es una guerra de egos, de dos figurones. Creo que a veces nos pasa que nos mareamos y salimos de Eche, ¿no? Pero acá el conflicto se inicia a través de un pedido de Feynman a la productora de Viale que no le robe más los invitados. ¿Pasa eso que de golpe vos decís, tengo un programa armado y me roban los invitados? Viale es bravo. Viale es bravo, eso te lo tengo que decir, güey. A veces acá en la radio yo digo, sacame a tal. No, Johnny ya lo pidió hace dos días, no te había anotado. ¿Te pisa los invitados? Te pisa los invitados, sí. Pero yo lo puteo, ¿eh? No es gracioso. Pero eso sí es verdad, es verdad, no lo puedo defender porque tiene... A veces hay pequeños vicios que hay que ir limándoselo a los chicos, ¿no? A Johnny sí, lo puteo, porque a veces la productora dice, no, yo ya le doché, no sé, cualquiera. Sacámelo al aire. No, Johnny ya lo tiene hace dos días pisado. Y la verdad que es como el aire del invitado, es de todo el mundo. Johnny también les asegura el invitado y dice, no vayas con otro. No, claro, claro. Te bloquea, te prohíbe, te censura con otro periodista. No, censura no, pero es egoísta. Bueno. Y Ale te pisa a los invitados y dice, Javi, chica, para que de manera muy relajada, bueno, pone, me parece, a la luz esto. Pero pasa, yo a veces en la red digo, me encantaría hablar con tal, me dicen, no, va a salir con otro compañero. Y en el momento me puede dar bronca, pero entiendo que estuvieron tal vez más rápidos y más lúcidos que yo, o que mi gente para ganarlo, porque esto también es... O sea, son las reglas del juego, la conexión. Las cabezas de los dos funcionan periodísticamente parecidas. Y es lógico que los dos estén buscando a los mismos protagonistas.